En esta bendecida mañana, estamos en este lugar para poder bendecir y glorificar el dulce nombre del Señor. Estaremos cantando y alabando al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y mis amados hermanos, queremos bendecir en la vida de nuestra hermana Margarita Méndez Hernández, que está cumpliendo los sesenta y seis años de vida en el lugar de siete caminos. Gloria al Señor. Aleluya. Así mis amados hermanos, bendiciones en la vida de nuestra hermana. Lo felicitamos con todo nuestro corazón. Felicitan la agrupación escogidos por Cristo en esta ocasión y estamos en este lugar para poder bendecirle al Señor. Así entonces, también Dios me lo bendiga a la familia Ambrosio. Dios me lo bendiga a la familia Méndez, la familia Hernández. En este lugar, Dios me los bendiga a nuestros hermanos. que radica en la Unión Americana, a nuestro hermano Hermelindo Ambrosio, a nuestro hermano Basilio Ambrosio, hermana Hermita, si no estoy mal, no, Irma, gloria al Señor. Aleluya. Me estoy cambiando el nombre por aquí, bueno, gloria al Señor. Bueno, para bendecir al Señor en esta mañana, para felicitar a nuestra hermana Margarita Méndez Hernández en este lugar, vamos a entonar unos cantos para bendecirle al Señor, gloria a Dios, aleluya. Yo sé que estamos dando gracias al Señor, estamos dando gracias al Rey de Reyes, porque en su palabra dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad del Señor. Entonces, vamos a cantar. Hay un canto que lleva por tema. Ahora, vengo a cantarle a Él, gloria al Señor, y lo cantamos con mucho gozo. ¡Gracias! ¡Gracias! Respirizamos la vida a mi hermana Esta desmervana Margarita Que cumpla 66 años de vida Eso no, con mucho sentimiento Vengo a cantar a Dios Un canto de gratitud Vengo a cantar a Dios Vengo a cantar a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Por la paz Gracias a Dios 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 Y así glorificamos el nombre del Señor Vengo a cantar a Dios 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 Tu poder me da valor Vengo a cantar a Dios Sápese que yo estaré Vengo a cantar a Dios Vengo a cantar a Dios Gracias a Dios Gracias te doy Señor Cuál es el daño que tú te has dejado Gracias te doy el amor Gracias te doy Señor 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 Mira mi amor En la vida de nuestra hermana Margarita Que ha cumplido Los años de vida Mis amados hermanos En esta bendecida Mañana Vamos a seguir cantando Vamos a cantar Un canto dice Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo Y qué harías tú Sin él no podemos hacer nada Mis amados hermanos Así que mis amados amigos donde nos están escuchando en esta bendecida y mañana vamos a entonar los cantos en esta preciosa mañana y mañana vamos a entrar Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría tú? Me necesitas pagar Señor, ¿qué haría yo? Hay que irme, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Señor, Señor, ¿qué haría yo? La iglesia, 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 ¿qué haría yo? Que haría yo, si va fuera por el Señor Que haría yo, que haría yo Que haría yo, si va fuera por el Señor Que haría yo, el salvador Señor, Señor Ay, que iré Solo pediré Palabras de vida eterna Señor Ay, que iremos Solo pediré Palabras de vida eterna Más allá Estaremos al Señor Más allá Daremos al Señor Más allá Daremos al Señor En aquel Dios ha anunciado Más allá Daremos al Señor Más allá Daremos al Señor Más allá Daremos al Señor Llénate De la sanción Más allá Señor Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya En esta bendecida mañana Vamos a seguir Cantando Bendiciendo el dulce nombre del Señor Aleluya Bien Coraz Más allá Más allá Dice ¡Gracias! 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 Bendito el sol Levanto mis manos Para agradecerle Que bueno que ha sido mi amor Bendito el sol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no